¡Hola chicos! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros y estoy muy contento de seguir creando contenido de Dragon Ball para todos aquellos fans de la saga. Hoy vamos a hablar de todo lo que se sabe acerca del DLC 14, para que no perdáis ningún hilo. He hecho varios vídeos de información, este vídeo es un poquito más completo para que sepáis lo que se ha anunciado hasta ahora. Así que es importante que le deis al botón de like, que activéis la campanita para no perderos ningún vídeo de información de Dragon Ball y que estéis atentos a futuros vídeos donde vamos a ir sacando más contenido mientras vaya saliendo en Dragon Ball Xenoverse 2. Lo más importante ahora mismo es todo lo que se ha lanzado acerca de Dragon Ball Xenoverse 2, acerca de este DLC 14. Como ya sabéis, todavía no se ha anunciado todos los detalles de este DLC. Sí que se ha anunciado primero la fecha de salida, que va a ser, bueno, más que la fecha, la estación, que va a ser en verano. Eso sí que se ha anunciado ya, ya lo sabemos. También sabemos cuáles han sido las votaciones, el resultado de las votaciones, el personaje que va a salir. Y el personaje que va a salir, lógicamente, es nada más y nada menos que Goku Ultra Instinto sin dominar. Pero al final de la retransmisión que hicieron en Conton City TV, también hablan de que van a haber más personajes que se van a enseñar en un futuro, más adelante. Por supuesto, los vamos a tener aquí en el canal. Otra de las cosas que me gustaría comentar, que me gustaría enseñaros, porque es interesante, cuanto menos, es cómo se va a llamar este fantástico DLC. Os lo voy a poner aquí, este fantástico DLC se va a llamar, lo tenemos aquí, vamos a hacer una transición. Este fantástico DLC se va a llamar Awakened Warriors Pack. Awakened es transformación de pack de guerreros, más o menos. Poder del guerreros pack, donde a través de este nombre, al parecer, podría salir algo relacionado con Dragon Ball Super Super Hero. La película de Dragon Ball Super Super Hero, que ya sabemos que se ha retrasado, pero que se va a lanzar en un futuro. Eso es lo que sabemos de momento, de forma oficial, a través de los diferentes vídeos que he subido y demás. También se sabe que se va a lanzar con este DLC 14 una actualización gratuita para todos aquellos que no puedan o no quieran comprar este DLC 14. Van a recibir novedades, como por ejemplo, figuras nuevas en el modo héroe Coliseo, algunos eventos y demás. Eso también es bastante importante que lo sepamos, por así decirlo. Luego, no se ha anunciado a través de la Conton City TV, pero sí a través de fuentes japonesas, hemos descubierto que a través de las votaciones que hicimos, donde podíamos votar un personaje personalizable, pantallas de carga, personajes jugables, mascotas, trajes, podíamos votar un poquito de todo. Se ha sabido que el traje de Yamcha de Kung Fu en honor a Bruce Lee va a estar disponible, así como el traje del Rey Vegeta. Un traje que a mí, personalmente, me gustaba y tenía muchísimo interés en este traje. Esto también se va a mostrar en Dragon Ball, Xenoverse 2, en el DLC 14, y se van a poder obtener mediante nuevos eventos raid, eventos que hacen, como el que creo que, bueno, ahora no hay ningún evento, pero como el evento raid que se hace, que son eventos donde podemos jugar en multijugador a bosses, a jefes muy grandes, que necesitamos participación en partida de 5 jugadores, y ahí, mediante puntuaciones, vamos a poder obtener estos trajes que, como ya digo, merecen muchísimo la pena, y como ya digo, son importantes, pues bueno, para Dragon Ball Xenoverse 2, para seguir sacando contenido y seguir enseñando contenido a la gente. Esto, ¿vale?, que os digo, es todo lo que hay en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? No han lanzado ninguna actualización nueva, ni van a sacar ninguna que sepamos ahora, ¿vale?, en fecha de este vídeo, ninguna transformación nueva, ni nada, no se sabe nada más que esto que os estoy enseñando, y, generalmente, yo creo que va a ser un DLC bastante bueno. Vamos a tener que esperar al DLC hasta, pues bueno, como ya sabéis, hasta verano, pero aquí lo jugaremos en el canal, aquí lo jugaremos, aquí vamos a jugar más juegos de Dragon Ball, diferentes juegos, también vamos a jugar a otros, estamos subiendo vídeos del WWE 2K22, que me parece tremendamente espectacular, hemos empezado una serie de directos de Kingdom Hearts, de la serie del Reino de los Corazones, que está también muy bien, que mezcla los mundos de Disney, y que ahí vamos a poder disfrutar también del mundo de los videojuegos, y mientras esperamos este DLC, tenemos el canal de Twitch y el secundario oficial, que lo tenéis en la descripción, donde podéis ver, pues, noticias, novedades de los videojuegos, que son también tremendamente espectaculares. Quería hacer este vídeo, porque hay gente que está teniendo información equivocada, entonces, con esto, arreglamos el tema del DLC, arreglamos el tema de la información que ha salido hasta ahora, y cuando salga algo nuevo, por eso debéis tener la campanita activada, nosotros en el canal, os avisaremos de cualquier cosa que vaya a lanzarse, ¿no? Estaremos siempre activos en cuanto a contenido de Dragon Ball se refiere. Muchísimas gracias por estar aquí, esto es todo, podéis seguirme en redes sociales, Instagram, Twitter, juegos muy baratos a través de Instant Gaming, aprovechando el código de descuento, podréis ayudar al canal, y nada chicos, muchas gracias por estar aquí, recordad, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos, y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal con Dragon Ball y otros muchos videojuegos. Recordad el canal secundario, en la descripción. Hasta luego, Saiyans, adiós. ¡Gracias!